Continuamos con esta increíble historia de William, Albert, Andri. Y muchísimas gracias por las chicas que siguen viendo esta increíble historia. Estas increíbles historias. Esta increíble historia. Que no la encuentran en ninguna otra parte con su voz de su triple papasote rampa madera de la copchichén. O acaso, díganme, ¿qué otro hombre de la comunidad de Candy Candy, pequeña? Eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras, Candy. Lo sé, Albert. Eso ya se volvió costumbre, ¿no, Albert? Así es, pequeña. Albert, ¿por qué me dices pequeña? Eres pequeña, querida. Eres pequeña. Mi pecosita hermosa. Y ahora, a silencio, pequeña. ¿Por qué, Albert? Porque todas las chicas tan hermosas. ¡Bellas pollitas! ¡Dios mío! ¡Qué seres tan maravillosos! ¡Qué mujeres tan hermosas! ¡Qué Dios me regaló! ¡Dios mío! ¡Mis bellas pollitas! ¡Y mi bella ángel! ¡Dios mío! Les iba contando que, en esa ocasión, Janice Moon se quedó encerrada con William Albert Andry. Ella se había tragado la llave. Albert, de esta no te vas a escapar. Estoy cansada de que tú no me correspondas. Pero, Janice, pequeña. No hay necesidad de hacer esas cosas. Yo creo que toda, cada cosa en su momento, Janice. Por favor, no seas así conmigo. Dame una oportunidad, pequeña. Por favor, te da lo que quieras. Lasaña, ravioli, miau. Se lo dice su amigo, con mucho cariño Garfield. Por favor, pequeña. Mira, yo soy William Albert Andry. Por favor. Tú eres un empleado como yo. No tienes ninguna posición social. No sé qué es lo que tanto planeas defender. Janice apagó las luces. No, Janice, por favor. Albert estaba completamente desnudo. Ven, Albert. Tenemos que aclarar esto. Tenemos que solucionarlo. Yo creo que tú estás asustado. Simplemente es eso. Estás asustado, pequeño. Inmediatamente Janice. Ella ya se había quitado toda la ropa. Y le hizo el abrazo de la golondrina. Yo no sé cómo será el abrazo de la golondrina, pero Dios mío. Ustedes podrán imaginárselo. Yo no me lo imagino. Explíquenme en qué podría ser. Ay, Albert. Y sintió el amiguito de William Albert Andry que se ponía como un rascacielos. Albert, ¿todo esto es tuyo? Sí, pero por favor, déjame. ¿Por qué? Sabes, yo no he querido hacer esto con ninguna mujer debido al tamaño de mi miembro. Creo que ninguna podría aguantarme. Y creo que por eso también me estoy dando mi tiempo para conocer a la indicada. Yo puedo con todo esto y más, Albert. Tú solo déjate llevar, papi. Pero Janice entiende que no estoy listo, Janice. Tú estás listo. Tú estás listo. Janice me empujó a William Albert Andry hacia atrás. No, por favor, pequeña. Empezó a humectarse las manos. Ella como que tenía unas cremas secretas. Dios mío. Acarició el miembro de William Albert Andry. No, por favor, pequeña. Te lo pido. No, por favor. No me lo acaricies así. Dios mío. ¿Qué estás haciendo? Guau. Y sigue creciendo, Albert. Sigue creciendo. Al fin tú serás mío. Ocho meses de relación y nada de nada. No aguanto más, Albert. Yo te amo y te deseo. Y te haré mío. No, por favor, pequeña. Te lo suplico. No, por favor. Sí, Albert. Cierra los ojos nada más. No, pequeña. No me hagas una cosa como esas. Y bueno. Jenis le dijo a Albert unas palabras de amor. Las palabras que ella le dijo en esa oscuridad eran. Aún no entiendo que he aportado en este mundo para que Dios me regale algo tan lindo como tú, mi bello ángel. No, pequeña Jenis. No, pequeña Jenis. Por favor. Yo te amo también, pero no es el momento. No sé cuánto bien debo de haber hecho en otra vida para que hoy el karma me haya regalado tu amor. Te quiero y te quiero y te quiero y te quiero hasta el fin de mis días. No, por favor, pequeña. No. Hoy se me ha aparecido un genio y le he pedido tres deseos. Que seas mío. Que sonrías al verme siempre. Y segundo, que nuestros caminos no se separen nunca porque deseo tener un hijo contigo, Albert. No, pequeña, por favor. No lo sigas masajeando, por favor, pequeña. No. Dios mío. William estaba sintiendo las más ardientes pasiones. Estaba sintiendo unas sensaciones impresionantes, increíbles. Albert estaba en el cielo. Te llevaré al cielo, mi bello ángel. No, por favor, mi pequeña. No seas así. Te lo suplico, pequeña. Albert ya estaba listo para empujarla porque no aguantaba más. Quítate de acá, Janice. Esto no lo voy a permitir. Te estoy diciendo que no y tú sigues. Cállate. Inmediatamente Janice tenía unas esposas de esas de policía y, con una destreza inigualable, quien sabe en dónde lo habrá prendido, le maniató las manos a Albert. ¿Qué hiciste, Janice? Ella le puso las esposas a Albert. Ya saben. Brazos hacia atrás. Las esposas selladas. ¿Y qué quieres? ¿La llave? No te la vayas a tragar, por favor. No te la vayas a tragar. No me la voy a tragar. Pero sí la voy a esconder. Janice introdujo la llave en el conducto de atrás. Ustedes se imaginarán qué conducto, Dios mío. Ustedes de pronto imaginarán una tubería en la parte de atrás. Yo lo que digo es que Janice introdujo esa llave en el recto. No sé cómo, con una destreza increíble, humectó las llaves con aceite e introdujo todas las llaves hasta el fondo. Su dedo índice y la llave y la llave entró en lo más profundo de Janice. Eres responsable de todo lo que le ocurra a mi corazón porque tú me la robaste, Albert. Pequeño, ¿qué estás haciendo, pequeña? Por favor, ¿quieres que grite o qué? Janice, con una habilidad magistral, pudo colocar en Albert unas esposas de los pies y la llave nuevamente no se la introdujo esta vez, no había necesidad. Ya como la otra llave la puso a un lado de él y le dijo hasta que no terminemos, Albert no te entregaré la llave y la otra está en todo lo profundo de mi ser tú sabrás si la sacas con ese amiguito tan grande que tienes Janice Janice Dios mío ¿qué estás haciendo, pequeña? Vas a hacer que yo no quiera seguir contigo ¿estás irrespetándome, Janice? No, Albert ¡Dios mío, Janice! ¿qué estás haciendo? No sigas masajeándolo, por favor, Janice ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío, pequeña! ¿qué estás haciendo? ¡Dios mío! Albert te dije que no te ibas a escapar de mí ¿no es así? ¡Pequeña! Albert estaba maniatado y Janice se subió en Albert lubricó bastante con la crema que ella traía Janice por favor párate Albert estaba respirando mejor dicho le faltaba el aire Dios mío será impresionante es que esa era una cosa que mejor dicho es que eso era impresionante ¡Dios mío! ¡Listo, Albert! Viverás una experiencia como nunca Janice era una mujer que estaba bien formada en todo su ser no tenía que discutirle a nadie ni en ningún momento tenía que hacerse ninguna clase de operación era una mujer que había nacido con unas virtudes unas paredes vaginales tremendamente estrechas jugosas una anatomía que respondía perfectamente y una biología que actuaba a consecuencia como debe ser lógico en una mujer que funciona y así la increíble Janice Janice la novia que había conocido en el McDonald's y que ahí mismo estaba siendo partícipe de ese evento tan majestuoso con el señorito Albert respiro profundo y se sentó en Albert pequeña por favor no lo vayas a introducir pequeña por favor pequeña no te vas a escapar de mí Albert no más promesas para pequeña para Janice se movía con mucha destreza para todos los lados para arriba para abajo delante izquierda le estaba haciendo la batidora a William Albert Andre se movía para todos los lados en vaivén cabalgaba con sensualidad nuestro querido Albert Andre mordía los pezones de Albert y Albert sentía toda la estrechez de su ser pequeña por favor para Dios mío Dios ¿Sabes cuánto tiempo llevaba yo de castita a Genis? No me importa, Albert. Debe ser una semana apenas. Yo había hecho una... Yo había hecho una promesa con la gente de la tribu de los Cachuchu. Les había prometido por mi religión que no iba a tener ese tipo de comportamientos por lo menos por un año entero. Llevaba un año y tres meses sin nada de nada, Genis. Y acabas de vaciar todo lo que había en mi ser. Entonces todavía tienes más. Por favor, Genis, no. No, por favor, Genis, no. No, por favor, Genis, Genis. No, por favor. ¡Ah! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Genis! ¡No! ¡Eeeh! No sigas, Jenny, no. ¡Por favor, para, Genis! ¡Dios mío! Esto va para largo, Dios mío, esta muchacha no para Las sensaciones que vivía Will and Albert Runtury Eran tan únicas e irrepetibles que Albert Sencillamente y con puras facilidades pudo llegar al primero Y al segundo Y el tercero no le iba a costar trabajo Pero Albert ya no tenía la cantidad requerida Dios mío, Chinese Nomad Te estás riendo Albert Significa que te gustó Me vas a matar No sigas más porque mi corazón mira cómo late Ay Dios mío Ella desató a Albert De los pies Se pudo sacar su llave de atrás Y liberó a Albert de las manos Y dijo Ya sabes de lo que soy capaz y de lo deliciosa que puedo llegar a ser Ahora Móntame como quieras No Albert caminaba por ese pasicho Parecía un caballero del Zodiaco Derrotado Derrotado Caminaba como si se fuera a desmayar Las piernas de William Albert Runtury Le temblaban Demasiado Casi no respondían Y Albert Y Albert Puso toda su ropa En McDonald's En la entrada de McDonald's Se acostó sobre su ropa Cerró los ojos Inhaló Y exhaló Me voy a dormir Y se durmió en las puertas del McDonald's Jenny se puso su ropa y se fue para su casa Sin contemplación Sin lamentos Sin retaliación Sin miramientos Sin trasfondo Nada Porque Pues ella sentía que había hecho más bien Que él había Había compensado con Albert Todos esos años de noviazgo Y más bien a ella le había hecho un beneficio a él Y no él a ella Pero al final de cuentas Los dos hicieron un favor Sin embargo Por esa misma razón Albert No iba a poner cargos en su contra Ni nada Los dos subieron su favor Albert no dijo nada Pero Pero no iba a seguir con una mujer así A pesar de lo hermosa que era ella No vale la pena para Albert Consideraba que esa no era la manera en la que tenía que llegar Con su primera vez con su primera vez con alguna novia Después de Jenny's Moon Después de Jenny's Moon Siguieron todas las demás chicas Pero una tras otra chica Le iban pagando mal a nuestro Querido príncipe de la colina Nuestro bello papasote Acuerpado musculoso De ojos azules Triple papasote El multimillonario William Alperandri Cuando él habría abierto los ojos Era el encargado del McDonald's Lo vio completamente desnudo en el lugar Y Inmediatamente firmaron un documento Que Certificaba el despido de William Alperandri De McDonald's Ya con el tiempo Por cosa de la vida Él era el máximo exponente en la familia Andri Así que otorgó ese gremio Y ahora era una de las personas más ricas De todo el país Y de todo el mundo Y con su inteligencia había logrado con su Construir Conseguir Grandes fortunas Fin del flashback ¡Albert! ¡Condy! ¿Qué estás pensando, Albert? Te quedaste mirando al agua Lo reflejo del agua Y Estabas un poco triste ¿Qué ocurre, Albert? Recuerda que tú puedes contar conmigo ¡Condy! Yo creo que Creo que Que como tú y yo Tendremos una relación pequeña Y tú eres tan importante para mí Creo que lo mejor sería que yo Te cuente la historia Creo que lo mejor será que yo te cuente Lo que me sucedió hace algún tiempo Cuando trabajaba en un McDonald's Y tantas cosas que te he contado Y que las chicas me han pagado mal ¿Ves? Si yo fuera el hombre patán Entonces Tendría las mejores mujeres a mi lado Pero como yo no soy ese hombre patán Entonces son ellas las que siempre están ahí Hay unas que yo las puedo extender Unas Se han encontrado con sus antiguos amores Y El amor que han sentido por ellos Incluso ha sido más fuerte Que el que han sentido por mí Y otras simplemente Se dejan llevar por la pasión Y otras De verdad Abusan de la confianza Que yo les he dado Pero Pero siguen siendo mujeres al cabo Y Las mujeres son maravillosas En todos los aspectos de la palabra Mujeres bonitas Mujeres feas Yo digo que mujeres feas no hay Y por más que La mujer sea agresiva y malvada De corazón Siguen siendo espectaculares Siguen siendo hermosas Como una rosa que florece Cada mañana Porque las mujeres Son hermosas Y son Son hermosas